Mira, yo quería comenzar el programa de hoy y dedicarlo, el programa de esta noche, a los niños que ven el programa. Yo esto lo he dicho muchísimas veces, hacemos por suerte un programa que gusta a toda la familia, hacemos un programa familiar y si hay público que nosotros cogemos y sabemos que lo cogemos bien, es el público infantil. Los niños ven muchísimo el programa, es verdad que luego ya, bueno, pues entramos a unas horas de la noche, sé que los padres pelean con los hijos porque se tienen que dormir, porque mañana es lunes y hay clases. Muchos de ellos sé que lo graban y se lo ponen luego o lo ven a través de YouTube, ven las cositas en las redes sociales que nosotros ponemos. Pero bueno, hay un público infantil que nosotros por nada del mundo queremos perder. Y esta noche, yo me pareció, bueno, pues un bonito detalle sacar estos dos dibujos que concretamente lo hacen dos niñas. Los dos dibujos los hacen una niña que se llama Vega y la otra se llama Julieta. Realmente estas dos niñas son las hijas de una de nuestras compañeras, que es Eva. Y bueno, me parecieron dos dibujos muy bonitos, creo que este es el de Vega y este creo, me hace gracia porque puse un corazón grande, porque es que la niña me quiere y dice, mira que mi hija es media rara. Le digo, ¿y por eso le gusto yo? ¿Qué vamos a hacer? Y luego nos hace esto y aquí nos pinta todo, pone los nombres de todos los personajes, de los actores. Entonces me pareció un bonito detalle sacar estos dibujos porque quería hacerlo en homenaje a todos los niños que ven el programa y a todos los niños que nos envían cositas, detalles, dibujos, que nos escriben cosas, que los padres nos escriben correos electrónicos donde dicen, estoy aquí con mi hijo y mi hijo les manda un beso. Quiero que sepan que vemos todo lo que nos mandan, que vemos todo lo que nos envían, que estas cosas, estos detallitos que tienen con nosotros, los guardamos y los guardamos todos los actores con muchísimo cariño. Así que el programa de esta noche va dedicado a los más pequeños de la casa, a todos los niños que están enamorados y que son fans de este programa de Notra Clave. Bueno y dicho esto, yo creo que ya clino con esto. ¿Quieres que diga algo más? Ah, vale, perfecto, pues lo dejamos por nuestro programa entonces. Bueno, pues con todo esto, ahora sí podemos decir que empezamos en Otra Clave desde Arafo. Vengo más contenta porque les voy a contar una cosa que la dirección del programa no sabe. Entonces, esto no lo hemos ensayado para que tú veas. Te voy a coger, a ver si te gusta lo que te voy a contar, pues te voy a contar una historia preciosa. Tú sabes que nos llegó Kino un mensaje esta mañana, un mensaje al equipo de producción de un espectador del programa, alguien que ve el programa y que nos dice que su madre es una super fan del programa, que le encanta y que en la vida se ha perdido un programa. Dice que los ha visto totos, que no se ha perdido, vamos, ningún programa de Notra Clave, ni de Enclave de Ja, que no se ha perdido ninguno desde cuando hacíamos desde la laguna con humor. Dice que la madre estaba como así, como nerviosa porque dice que lo único que se había perdido era el principio de un sketch que hicimos una vez. Bueno, es que me pareció fascinante. Entonces, el hijo nos pide que si podemos felicitarla. Dice, es que hoy es el cumpleaños de mi madre, cumple 100 años y me gustaría que la felicitaran si es posible, si no te importa, ¿qué le voy a decir? Digo, tus deseos son órdenes para mí. Y le digo, pues estoy encantada de felicitarla. Y se nos ocurrió que podíamos llamarla, si nos das permiso, pues la llamamos por teléfono. Ella se llama Concha, Doña Concha, cumple 100 años y la vamos a llamar en directo. Esta es la primera vez que hacemos esto en el programa. La llamamos, sí, Juan Carlos, que sé que yo dejé el teléfono para que la llamaran desde la móvil. Porque yo aquí no puedo llamar. Se llama Concha. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Está Doña Concha? Está en el salón ahora mismo. Sí, y ¿se puede poner un momento, por favor? Hombre, es que una mujer con 100 años ya, lo que se levanta y eso, tarda un ratito, ¿eh? ¿Sí? Es que estoy yo media loca y me suena un poco la voz de... Claro que le suena, porque estoy hablando. Si no estuviese hablando, no le sonaría. No, 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 no me puedo creer que sea... ¡José Marrero! ¿Tú qué haces al teléfono? Pues si me acabas de llamar tú, lo dices. Dios, es divina que no me lo quito de arriba ni con agua caliente, pero no me puedo creer que esto sea otra de las historias inventadas tuyas. No, no, esto no es una historia inventada, esto es una herramienta. Una herramienta, pero una herramienta, una herramienta de que esto es otro fraude de los tuyos, Marrero. Y yo ilusionada porque pensaba que iba a hablar con esta mujer. Que no, lo dices, que es una herramienta para hablar contigo. Mira, el otro día estuve detrás del escenario esperando para entrar de pie durante todo el programa y no me diste paso. Qué bonito. Y por eso te inventas tú que Concha va a cumplir 100 años. Oh, claro, porque yo te llamo, no me coges el teléfono y encima yo te prometí que no volví a entrar en el escenario sin tu permiso. Digo, bueno, así por lo menos me llamo y le pregunto si me va a dar paso, si no estoy aquí detrás esperando. O sea, que estás aquí detrás. Sí, estoy aquí. ¿Quieres que entre? Pues mira, la verdad es que no quiero que entre, no quiero que entre, pero ya estás dentro. Pues si no quieres que entre, me voy. No, si ya estás dentro, Marrero. Tú me vayas bien porque se oye como con ruido. ¿Tú te quieres quitar el teléfono de la oreja, por favor? Sí, perdón. ¿Qué me estabas diciendo? Que te estaba diciendo que te vayas. Que te vayas de aquí antes de que me cueles otro de los reportajes tuyos, por favor. Pues nada, yo me voy, tranquila, me voy. Pero mira, antes de irme me gustaría hacerte dos preguntitas, chiquititas. Dos preguntitas, ¿de preguntitas? La primera es, ¿a ti no te da como pena echarme del escenario? Y la segunda es, ¿qué lugar del mundo está ahora mismo liderando los implantes capilares? ¿Cuál de las dos preguntas quieres que te responda primero? La segunda, la de los implantes capilares. ¿Dónde se hacen más implantes? Yo qué sé, pues en Turquía será. ¡No! En Canarias. Y eso tú no lo sabías, ¿verdad? Bueno, no solo implantes, sino tratamientos de belleza en general. Somos líderes. Y esto me di cuenta yo, Eloisa, haciendo este reportaje de investigación. ¡No me lo puedo creer! Canarias ahora mismo está en primera posición en el mundo en cuanto a tratamientos de belleza se refiere gracias a nuestros productos naturales, a los productos de esta tierra. Yo tengo una amiga que vino de Suiza solo a Canarias a relársela a la nariz. Un orgullo, un orgullo, sin más. Adiós Turquía, hola Canarias. Airán, tú empezaste a perder cabello a los 22 años y te hiciste un implante. Efectivamente. Si no, fíjate cómo yo estaba antes, que no tenía nada de pelo. Pero ojo, yo no me lo hice en Turquía. Yo me lo hice aquí en Canarias. Con un producto novedoso. ¿No es pelo? No, no, no. Airán, no te vayas, enseguida nos cuentas qué producto es ese tan milagroso. Pero antes, fíjense en las declaraciones de Alejandro Sanz a la revista I Love Tattoo. Yo los tatuajes me los hago en Canarias porque son mucho más naturales. ¿A qué se refiere Alejandro Sanz con esto? Rau, perdona, tú eres el que le hace los tatuajes a Alejandro. No, Alejandro Sanz no, pero otra gente del mundo sí. Por ejemplo, ella misma viene de Rusia. Yo vengo desde Rusia. ¿Qué tienen los tatuajes canarios que atraen a tanta gente? ¿Qué los hace especial? Acompañan. El secreto de los tatuajes canarios es de dónde obtenemos la tinta. ¿De las tintas? Obtenemos la tinta de cochinilla y por eso los tatuajes canarios son especiales. Ya no es solo el color que conseguimos con la cochinilla, sino la precisión en las líneas del dibujo. Es increíble. Fíjate en esta silla, por ejemplo, dan ganas de sentarse. Esta chica, por ejemplo, no tuvo cosquillas ninguno al ser en los dedos de los pies porque era con cochinilla. Y con cochinilla no da coquillas. ¿Desde Galicia a Canarias para hacer las uñas? Sí. Todos los meses, todos los meses, todos los meses vengo a Canarias a hacerme las uñas. Prefiero quedarme sin cuber que sin alegrarme las uñas. Lucía, ¿qué tienen las uñas canarias? Pues mira, aquí tengo el equipo trabajando para hacer la cera de las uñas. O sea, uñas de cera de abejas canarias. Totalmente como lo escuchas, sí. Mucha gente no se lo cree y mira, nos toman de atrasados y vamos más adelantados. O sea, que ahora lo de aplatanados, nada, podría decir abejados a lo mejor. Pues sí, date cuenta de lo que hemos llegado, que mira a las clientas los regalazos que nos mandan. Incluso sus mismos autógrafos. ¿Qué te dijo cuando se fue? Que nunca le habían hecho las uñas igual que mí. Que hasta para coger el micrófono era más cómodo. Yo, 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 no me lo puedo creer que en toda mi cara me acaba de colar el tío un reportaje. Eso es lo de menos. Lo importante es, ¿qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Quieres que sea sincera? La verdad es que no. Mira, me parece de verdad, me parece un reportaje increíble. No, de verdad que me parece una maravilla audiovisual. Me parece un caramelo para el espectador. ¿En serio? ¡No! Ay, ya decía yo y lo hice. Bueno, ya está, se acabó. Muchísimas gracias por tu reportaje educativo más rara, pero ya está. No, pero espera, falta la resolución. ¿Qué resolución? Pero tú, ¿en serio, Eloisa? ¿No tienes ganas de saber qué es lo que se puso a Irán en la cabeza? ¿Qué se injertó? No, tú quieres que te diga la verdad que es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que te vayas. No te molestes, ¿eh? Pero de... Pues tu deseo es en orden para mí. Pues venga. ¡Dentro vídeo! Eso no es posible, la madre... Oye, pero lo que te interrumpa. Que es un implante. Sí. Y es de... De eso mismo. Te para la gente en la calle. Eso es todos los días. De hecho, yo me había planteado hacérmela yo. Sí, sí. Bueno, increíble. Enseguida nos cuentas a Irán qué producto es ese que has utilizado para estar más guapo. Pero primero fíjense en la crema tan autóctona que usan en esta peluquería. Pues mira, José, esto es un esfoliante típico canario. Yo desde que estoy usando esta crema, esta leche, no he usado otro esfoliante. Pues mira, esto está hecho con leche de tabaiba y con arena de playa. En este caso de las Teresitas. Pero también hemos tenido de las canteras. O sea, ¿canario? Canario autóctono. Es cómoda de poner, tiene buen olor y después te queda muy suave, 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 suave la cara. A mí me gustaría que vieras una foto mía, el antes y el después, que es ahora. Parezco otra persona. La verdad que parece otra persona totalmente diferente. Sí, sí. ¿Quién lo diría que es usted? Sí, sí. Y orgullosa de que sea una crema canaria, ¿no? Hombre, por supuesto. La industria de la belleza en Canarias no se detiene. Y para muestra, un botón, doctor Estebanes, porque seguimos avanzando, ¿no? Sí, sí. Estamos además utilizando unas técnicas nuevas para el tema de implante de pecho. Y estamos intentando eliminar el tema de la silicona en los implantes. Y ahora vamos a empezar a trabajar con algo más natural como son las ubres de cabra. Las ubres de cabra. ¿Ubres de cabra? Sí, sí, ubres de cabra. Además son mucho más naturales. Estamos estudiando el tema de las ubres de la cabra majorera y quedan mucho más naturales. Y de hecho, los resultados son la leche. Ahora sí, Irán. Ha llegado el momento de saber qué producto es ese tan milagroso que ha conseguido que vuelvas a tener pelo. La greña de millo. Se llama greña. Es por algo, ¿no? Gracias a la greña de millo, yo tengo una buena greña. Si no, fíjate que cuando Vin Diesel le dijeron que venía a rodar a Canarias, él se puso súper contento porque quería hacerse el injerto de greña millo. Mira, aquí tengo un poquito que me sobró de cuando me hice la operación. O sea, es auténtico pelo. Sí, 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 puedes tocar. Si cogieres parecería pelo de la axiela total, ¿no? Tal cual. ¿Cómo es la operación? Son un par de horas de operación. Te injertan la greña millo y en un plazo más o menos de cuatro o cinco meses es cuando vas viendo la evolución de la greña millo. Pero con el color tuyo es diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy teñido. Lo importante, Ayrán, es que tú ahora te sientes más guapo, más feliz. Sí, porque he encontrado a mi yo. Gracias al millo, ¿no? Gracias al millo. Bueno, como ven, Ayrán está bastante contento, pero no todo el mundo aplaude esta técnica. A este restaurante han venido personas como Kináfrica, Carne Sevilla, María del Monte, solo a probar las famosas costillas con papas y piña de niño. Pero ya piña, piña no le puedo poner porque no tengo piña, no se consigue. ¿Y por qué no tiene piña? Porque por lo visto se las están llevando. Los dichosos trasplantes ahora de pelo es que me cuesta conseguirla. Hoy no tengo piña. ¿Y por eso está cerrado? Sí, 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 no tengo piña. ¿Qué plato estrella ahora lo pones? Las papas, las costillas y sin piña. Con el hombre que más piñas ha repartido en el portesuelo, dejamos una pregunta en el aire. Canarias, líder en tratamiento de belleza, pero ¿a qué precio, don Tomás? ¿A qué precio? Lo contestaremos en los siguientes reportajes. Les juro que estoy alucinada. Estoy alucinada. Hoy sí que es verdad. Oye, José, te voy a preguntar una cosa, pero de verdad. Sí. ¿Tú cómo haces para que la gente que sale en tu reportaje diga lo que tú quieres? ¿Te digo sinceramente? No. ¿No? ¿Cómo te lo digo? No, no me lo digas. Pero vamos a ver. Pero que Tomás, el de las costillas, que es una institución, don Tomás, el de las costillas, te ayudó en el reportaje. Eloy se deja a don Tomás tranquilo porque el pobre no, no, en serio, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Y no por lo de la piña de millo, ¿eh? Ah, no, ¿por qué? Porque el hombre está asustado, Eloy, se tiene miedo de que esto vaya más y empiecen a ser injertos también con cilantro. Y entonces se queda sin cilantro para hacer el mojo. Entonces sí, entonces sí, la tenemos. Menos mal, José, que tú hace una semana nos dijiste en el programa que tú estos reportajes no los hacías por dinero. Menos mal que lo dijiste. No, pero este sí, este sí lo hice por dinero. Ay, pero mira, dinero en metálico no te vamos a dar. ¿Sabes lo que podemos darte? ¿El qué? Podemos darte una tarjeta. ¿En serio? ¿De esta? Pero yo puedo usar así y gastar lo que quiera. Mejor que eso. ¿Entonces? Una tarjeta de felicitación. ¿Cómo de felicitación? Sí, para que vayas a casa de doña Concha y la felicites, que me quedé con ganas de felicitarla. ¡Arranca de aquí, pesado, que eres un pesado! No tiene gracia. ¡No quiero volver a verte, Marrero! ¡Arranca de aquí, pesado, que eres un pesado!